Creo que llegó la hora. Necesito ver si sale Ash. Por favor, necesito Ash. Voten la Predic, sale o no sale. Vamos a ver de qué disponemos. Desde el pase hasta el 30. 17 cajas grandes de la anterior. No hay mucho. No hay mucho. Pensé que había más. Pensé que había más. Ojo que en la tienda también tenemos chiches. Ojo que en la tienda también tenemos chiches. Y los del level, de las copas. ¿Qué te falta hacer ese pay gadgets? Creo que con T6. Más la de Franken me la aprecian acá. No sé si 6 o 7. Yo creo que sale. Yo confío, confío en la gente. Confío en la calle. Ah, la baja. Dos caumildes. Probabilidad. Probabilidad. 0,31, 32. Tenemos. Tenemos. Tenemos como para jeder. Hay linda probabilidad. Hay linda probabilidad. Hay linda probabilidad. Hay linda probabilidad. Tiene que salir. Voy a arrancar con las de acá. Para mí salen esta. Ay, te imaginas. Era muy... Gracias, bro. Pero es follow. Te imaginas salir a la caja ahí. Ojo que hay uno. Arranca, arrancamos bien. Arrancamos bien. Vamos. Sil. Nada que nos regala. Super Sil. Vamos a la tiempo anterior. Vamos. Nati. 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 Por favor. En esta. En esta sale. Y si no es en esta, es en la 7. No sale, gente. No sale, gente. Vamos. Me enojo si no sale. Creo que yo también. Ay, linda probabilidad. Por favor. Vamos. Confío. Yo confío. Yo tengo mucha fe. Por favor. Ash. Dale. Miren lo que yo. Dale. Vamos con estas. Vamos. No, tampoco. Tampoco. Bienvenido a toda la banda, papi. O sea, Pezzetto. Dale, Pezzetto. Vos me das suerte, papá. Yo confío en Pezzetto. Yo confío en Pezzetto. Pezzetto, dale, hijo de... Dale. Dale. No, no puede ser. No puede ser. No, no quiere salir. No quiere salir. No quiere salir, eh. Dale. No, no, no. Tiene ganas. Tres megacajas. Si no sale acá... Me voy despidiendo de la vida. Por favor. Me estoy asustando una banda, amigo. Yo también. Faltan las otras millones. Faltan misiones. Es verdad. Tiene que salir. Hay dos. Hay dos. Decime que sí, por favor, Rey. Tenemos dos. Tenemos dos. Por favor. Vamos, gente. Por favor. Decime que sale. Por favor. Queda una más. Queda una más. Todavía confío. Queda una más. ¡Sí! ¡Viene, amigo, Jin! ¡Viene! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me enamoré, amigo! ¡Me iba a morir! ¡Me enamoré, amigo! Salió. ¡Viene ahí! ¡Salió! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos nosotros! ¿No puedes sacar una foto? ¡Bien! ¡Salió! ¡Salió! ¡Guachines! ¡Ya saben! Esto lo vamos a subir en YouTube Gracias a todos los que están en el chat Saludan a YouTube ¡Despídense! Gracias a todos los que hicieron en el aguante Gracias a los que hacen en el aguante en YouTube también Vamos a bajar un chiquitín más a la música Gracias a los que hacen en el aguante también ahí en YouTube Los críbanse, dejen su me gusta Al fin salió una buena apertura Porque había grabado, creo que grabé como 25 aperturas de otros Brawlers Y ninguna salió Ahora la apertura de caja manifasta de la vida Me he gastado cada centavo He tirado Ah bueno Muchachos, suscríbanse, dejen su me gusta No hayan ahí en YouTube 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 Tengo la mejor raid del mundo Ya está, tengo la mejor raid del mundo Tengo la mejor raid del mundo chicos Os dejo con el toro Os dejo con el toro Os dejo con el toro chavales Os dejo con el toro La mejor raid que he hecho posiblemente en mi vida Chicos, nos vemos mañana con más indirectos Con más push Mañana me veréis en 50k, os lo prometo Y os dejo con el toro chavales Venga Besito enorme Que acabéis de tener un buen día Y nos vemos mañana Chao, chao Revancha otro Brawler Vamos a ver El costado de Trevor se viene, dale Yo Confío Noo Noo Mi mujer me acuerdas Por qué Qué Noo amigo No, amigo, te volás, Trevor, no lo puedo creer, no lo puedo creer, amigo, que acabo de ver, no, boludo, no, no, me estás matando, me estás matando, negrazo, me estás matando, creer, te re banco, no, no, ya está, hoy salgo a la calle desnudo, hoy salgo a la calle en pelotas, amigo, no lo puedo creer, ¿Qué está pasando? No, amigo, estoy temblando, no lo puedo creer, encima que recién gané el 1v1, es mentira, se me rompió mi culo, se te paró el taxi, no, muchas gracias, gracias a todos los followers, no, mirá, casi somos 5k, no, huevo en la cabeza, no, pará, amigo, encima que no tengo para qué, ¿cómo me querés que desperdice un huevo en el pelo, boludo? No tengo ni para comer, querés que me tire un huevo en la cabeza, negrazo, me estás matando, me estás matando, andás a ver si hay huevo en la heladera, boludo, me estás matando, no, amigo, no, muchas gracias, no, no, estoy en shock, la verdad que, muchas gracias, Trevor, no, no sé qué decir, Esto es un tipazo, amigo, esto es un tipazo, muchas gracias, boludo, pota, muchas gracias, Trevor, aparte, encima me, 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 ay, no me salen las palabras, parezco tarado Un abrazo, amigo, Trevor, no, Trevor, muchas gracias, pota de corazón, muchas gracias, amigo, me la subiste una banda, hoy es un día de locos, no, no lo puedo creer, no sé ni cuántos somos, no estoy ni viendo, porque tengo bloqueado el paver, porque no quiero ver nada, no lo puedo creer, hacía algo, viva Argentina, me tira un freestyle, me tira un freestyle, no, pero la voy a petear, voy a tirar el free más nefasto de mi vida, no sé qué hacer, maté a tu hermano, no sé si, no, cabeceo una pared, algo, ¿qué hago, gente? Cabeceo una pared, free, me tira un free, me voy a tirar un free. Pero siento que va a salir re nefasto, aguante réplica, ay no, ya está, este tipo está re loco, bueno, a ver, pará, lo intento, hacemos un formato FMS, si sigue, por favor, ya estoy rezando, aunque me salen, me dejan sacar las escritas, hay que tirar, no, pará, vamos a un freestyle, vamos a hacer un freestyle, vamos a hacer un formato FMS, tengo que hacerlo bien, es mi momento de brillar, tengo la visibilidad, no la puedo pechar así, negrazo, vamos a ver, tú, por Trevor, por Trevor, es Trevor, amigo, no es que, es Trevor, ¿entendés? no es que, el no es el toro, es Stein, o tengo que hacerlo, vamos, derrubo los últimos minutos a Trevor de su día, ya, ey, ey, vamos a tranca, estamos un poco en shock, vamos despacito, entramos en el dembow, vamos a tranca con diamante, es un tipo reluciente, pero tranquilo que las palabras salen de mi mente, antes era bueno, ahora ya no sé, el guachín que sabe, no tienen estrés, estamos en una armadura que no dura, sino que arma, como lo cubo Rubik en ese plasma, ja, vamos a tranca, no soy de la calle, soy un tipo que llegaba acá en los compases, me quedan 33 segundos para pensar y decir, dejarle un mensaje a los que están acá, gracias a todo el chat, gracias a toda la gente que la revanca, gracias a los followers, gracias a Trevor de corazón, te juro que algún día te dedicaré una canción, La mentira, no hay chance, my bro, pero bueno, vamos a tranca, yo no soy una basura, es algo bien tranquilo que cuando llego te lo perdura, pero a veces llega y el tiempo dura, es un prospecto que llego y no hay cultura, sino que en el estallido llego tranquilo, te la tiro, este guachi no te lastima, yo la atino, pero si querés, te amo un té de estilo, pero si querés, vamos despacito en el vinilo, ay, vamos un harmó, vamos un harmó, vamos una más, vamos una más, una más, y los amo, ay, estoy, ay, estoy duro, amigo, la puta madre, estoy retenso, ay, que grande logra, no, me decís look, rey, salgo en pelotas de nuevo, muchachos, basta, a ver, hey, 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 entramos acá, no me tiro el puente, pero te juro que este guacho es consecuente, pero a veces vamos tranca, no te tira al suelo, sino que vivir el momento porque eso es bueno, a veces yo me siento que estoy volando, por eso siempre estoy en mi mambo, vamos fluyendo, no soy como los poetas, pero a veces entramos, no somos la nueva era, somos las nuevas generaciones de streamers, a todos los pibes que me miran, le dedico mis stream, porque los guachinos saben que somos de los MC, alguien mejor que, entramos siempre aquí, megamente, esto es lo que sale, en un instrumento, me mando los mentos, un buen aliento, lo digo bien lento, porque la gente sabe que el flow argento, uy, vamos tranca, yo no pienso correr, pero siempre estoy tranquilo, es porque soy duro de roer, pero en los circuitos, te juro que este es el chiquito, pero no vamos a ser, esto es mi minuto, es mi minuto que se lo dedico al Trevor, muchas gracias por el juego, te lo digo mi negro, pero bueno, no te voy a mentir, estaba re chill y ahora no sé que hacer, entonces, ay, amigo, no te quiero. Claro, Trevor, eres tan loco, estás volando, amigo, te amo, potas, te amo, muchas gracias, rey, potas, cada vez que podemos y reaccionamos a lo que se acaba tus batallas, siempre estamos con vos, guacho, no la digo de topo, no la digo de nada, pero siempre alentándote a vos, amigo, en la buena ahí, en las manas, así que nada, potas, te quiero una banda, amigo, ves, re importante todo esto, así que nada, fonda blanco con forne de nuevo, amigo, me vacuna hace poco y después tengo que ir a entrenar, amigo, que voy a ir a entrenar, vescabio, este está loco, nada, potas, muchas gracias, amigo, gracias a toda la gente que viene de Trevor, nada, me presento brevemente, así dejo de hacer el heal, eh, nada, estoy streameando, dedico más que nada a Brawl Stars y a veces meto IRL y me encanta romper la bola con la gente y joder y crear chiste y molestar, eh, nada, soy uno más de ustedes, sé que alguno de ustedes debe streamear y no debe entender nada cuando pasan estas cosas, no sé qué se dicen en estas cosas, pero nada, estoy re nervioso, tipo, no sé qué hacer, estoy en las últimas, así que nada, potas, gracias a todo lo que hacen, aguante Trevor, muchas gracias por la visibilidad, que agradezco una banda, más que nada, más que todo los seguidores, más que todo, gracias por el, por ese host que me hace este momento para salir a todo, 200 personas, no sé cuántos somos, pero potas, estoy re agradecido y me va a quedar marcado para todo el día, es el host más grande de la vida, así que nada, muchas gracias, bolsas, amigo, eso ni se pregunta, Trevor, si quiere, hasta mi canal, que es una basura, se lo doy, o sea, Trevor, si me pide la llave de mi casa, toma, le tiro, Trevor, que era mi auto, toma, no tengo, pero te lo doy igual, así que nada, ya saben, pa, bueno, guachines, los amo. ¡Suscríbete!